Los diccionarios. Los diccionarios de Python, ojo, que a veces cuando estamos claro en Python se llaman diccionarios, entonces en nuestro caso, en el ámbito de la filología, la lingüística, pues evidentemente puede haber algún error, digamos, terminológico. Entonces, bueno, diccionarios de Python, que vamos a ver que son muy parecidos en esencia al concepto de diccionario lingüístico. Objetivos. Primero, entender el objeto de tipo diccionario y sus propiedades en Python, como hemos venido haciendo hasta ahora con todos los tipos de datos. Dos, evidentemente, aprender a manejar diccionarios en Python. Y tres, conocer los principales métodos de los diccionarios. ¿Vale? Fenomenal. ¿Qué contenidos vamos a ver? Pues muy fácil. Dos, diccionarios y recorriendo diccionarios, que es básicamente la tarea que solemos hacer con diccionarios. Bueno, los diccionarios, de nuevo, para no variar, son secuencias de... son parecidos a las listas, pero con mayor libertad. ¿Vale? ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros ya hemos visto que en las listas los índices que van organizando los ítems que hay dentro de una lista son números enteros. Por si no lo habíais, digamos, procesado directamente, cuando yo tengo una lista, vamos a ver si recupero de aquí alguna. Voy a recuperar la de María Luisa Llana. María Luisa Llana. Los índices que organizan esta lista son números enteros, por eso teníamos, acordaos, esta imagen con banana, en la que la B es el 0, la A es la 1, la N es la 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por ese motivo yo puedo decir, dame el índice 0 de mi lista. Y me da lo que corresponde al 0. Bueno, pues los diccionarios son parecidos a las listas, pero con mayor libertad porque esos índices pueden ser cualquier tipo de valor, no necesariamente tienen que ser números enteros. ¿Vale? Esto quiere decir que yo puedo hacer una serie de pares, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer pares que se denominan de clave y de valor. La clave es lo que correspondería al índice y el valor es lo que correspondería a, pues en las listas, a lo que vemos, el carácter o el objeto que sea. Mirad, el delimitador de los diccionarios es el corchete, es este símbolo. Así. ¿Vale? Entonces yo puedo decir, voy a poner a diccionario 1. Los pares de clave y valor se separan con dos puntos. Yo le digo, por ejemplo, tomate, fruta roja. ¿Vale? Y entonces aquí ya tenemos un par de clave y de valor. La clave, es decir, el índice, lo que va a actuar como índice es tomate y el valor, el contenido, digamos, de ese diccionario es fruta roja. Vamos a ver muy rápidamente y vais a entender enseguida a qué me refiero con eso de clave y valor y por qué la clave es el índice. Si yo ahora le digo print diccionario 1 y le doy, como le daba en las listas, el índice, que en este caso es tomate, pues lo que me devuelve es... ¡Uy! Que he hecho mal. Ah, que no le he puesto igual. Mirad, fijaos. ¿Veis? Cuando yo le pido lo que en este objeto tiene la clave tomate, el índice tomate, pues me devuelve su valor, fruta roja. Esto, en el caso de las listas, lo que ocurre es que simplemente tenemos un entero. Entonces, si yo aquí le digo diccionario 1, ahí va, que me he comido el corchete, perdonad. Diccionario y le pido el elemento 1, pues es fruta roja. En la lista ya sabéis que va del 0 al infinito. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos ya claro esa similitud, evidentemente los diccionarios son muy, muy, muy recurrentes por el hecho de que nos permitan almacenar pares de valores, es decir, que podamos decir esto equivale a esto otro. En la lista solo teníamos la posibilidad de ocupar una de esas posiciones. En los diccionarios tenemos las dos. Y entonces, vamos a ver cómo podemos instanciar, acordaos eso que decíamos, de que instanciamos objetos abstractos como cadenas, listas... Bueno, pues allí vamos a ver cómo instanciar esos objetos sin ningún contenido. Yo le puedo decir diccionario... Ay, bueno, esto lo voy a dejar aquí. No lo borréis, ¿eh? Acordaos, nunca borramos. Vamos añadiendo. Diccionario 2. Y entonces, con los mismos delimitadores, con los delimitadores que ya conocemos, yo puedo crear esos objetos, esas instancias, sin ningún contenido. Le pongo esto y yo ya tengo un diccionario vacío. ¿De acuerdo? Con las listas pasa igual. Si yo le digo lista 1 y le pongo sus corchetitos, ahora tengo una lista vacía. Y con las cadenas lo mismo. Cadena 1 y le pongo sus comillas. Si yo ahora le digo print, type, diccionario 2. Type, lista 1. Y type, cadena 1. Fijaos. Uy, que he hecho mal. Las comas. ¿Veis? Me dice que sin ningún problema diccionario 2 es un diccionario, que lista 1 es una lista y que cadena 1 es una cadena. Lo único que no van a tener, por supuesto, longitud porque están vacíos. Entonces, bien, aclarado esto, vamos a hacer, por ejemplo, un diccionario de Python, pero que va a almacenar traducciones de español a inglés, de una lengua a otra. ¿Vale? Entonces, ¿cómo empezamos? Pues empezamos creando un diccionario en blanco para poder luego ir añadiendole valores. ¿Vale? Hacemos esto para poder ir añadiendole valores. Entonces, le decimos español-inglés y le ponemos el delimitador para que haga un diccionario vacío. Y ahora vamos a añadir valores. Vamos a ver cómo añadimos valores a un diccionario. Le podemos decir español-inglés y le digo que manzana, ¿veis? Creo ese índice que manzana es igual a Apple. Vale. Voy a poner aquí añadimos el primer par. Luego le puedo decir, por ejemplo, bueno, vamos a imprimirlo y así vamos viendo el resultado. ¿Veis? Y ya tengo mi diccionario, como lo habíamos formulado antes. Por aquí arriba veis que la apariencia gráfica es la misma, con sus dos puntitos, manzana y Apple. ¿Queremos añadir más? Repetimos lo mismo. Voy a poner aquí añadimos otra clave. Español-inglés. Vamos a ponerle, por ejemplo, pera. Igual a pear. Y lo volvemos a imprimir. ¿Veis? Y nos ha añadido otro valor a esa secuencia de pares, clave valor. Entonces, como veis, al tener libre esa posición de índice a nuestra disposición, que es lo que llamamos en diccionarios clave, nosotros podemos ir añadiendo muy cómodamente nuevas parejas. Simplemente tenemos que crear una clave nueva con los corchetes y asignarle un valor con la sintaxis de asignación de variables que utilizamos normalmente. Esto, lógicamente, es exactamente lo mismo que si nosotros hubiésemos dicho... Ya lo habéis visto arriba, pero bueno, por aclararlo. Esto es exactamente igual que si yo le digo esp-ing igual a tal. Nos va a quedar exactamente lo mismo. Ahí lo tenéis. Lo que ocurre es que, claro, normalmente cuando manejamos datos, pues generalmente empezamos o con muy poquitos o con ninguno y nos interesa ir incrementando los diccionarios. Entonces, esta es la manera en la que se va haciendo. Vas añadiendo, creando nuevas claves. Entonces, ya hemos visto que esto lo que nos permite es decir, por ejemplo, mirad, imaginaos que ahora podemos decir, por ejemplo, mirad, aquí le vamos a quitar los prints para hacer una salida un poquito más limpia y le vamos a decir print esp-ing, mirad, más sencillo, manzana se dice, y le digo esp-ing manzana en inglés. Y entonces ya tendríamos ahí, que me he dejado algo sin poner, que le he puesto el punto donde no era, ¿vale? Creo que ahora está bien. Manzana se dice Apple en inglés, ¿vale? Ahora cuando veamos los métodos de diccionario hacemos una cosita un poquito más elaborada, ¿vale? Vamos a seguir hacia adelante. Mirad, por ejemplo, imaginaos que ya con este, a este diccionario queremos utilizarlo de manera un poquito más interactiva. Bueno, pues podemos ofrecer a un usuario traducciones y entonces le podemos decir palabra y pedimos un input, decimos, dime, ¿qué palabra quieres traducir? Entonces la palabra que nos proponga el usuario va a quedar almacenada en esa variable y entonces yo ahora le digo, compruebo si tengo palabra en mi diccionario, le digo if palabra in es in, es decir, si palabra está en mi conjunto de pares de clave valor, le digo print, a ver, print, palabra se dice y accedo, como ya sé que esa palabra, que lo que me han puesto en esa variable de palabra ya he comprobado que lo tengo, puedo decir es in, palabra, accedo a ese índice, sea cual sea, como ya he comprobado que lo tengo en mi diccionario, pues directamente pongo la variable es in y le añado en inglés y le digo si no está else, pues respondemos amablemente esa palabra no está en mi diccionario. Vamos a ver qué pasa. Si yo le digo que me traduzca manzana, me dice manzana, se dice apple, pero si yo le digo que me traduzca aguacate, pues como todavía no la tenemos, nos diría el diccionario muy amablemente que esa palabra no está en su diccionario. ¿Qué os quería enseñar con esto? Pues que los diccionarios, la comprobación de in en diccionarios, acordaos que en las listas le podíamos decir if no sé qué in lista y te comprobaba que ese objeto estuviera dentro de la lista. Aquí en los diccionarios, fijaos que por cada pareja tenemos dos elementos, la clave y el valor. Cuando comprobamos los diccionarios con in, lo que se comprueba es la clave, es decir, cuando yo le digo si palabra está en es in, donde se busca es en las claves, no en los valores. Eso se diría de manera diferente y lo veremos a continuación. Pero que os quede claro que para comprobar si tenemos algo en un diccionario, lo ponemos esta sintaxis, palabra x in el diccionario y lo que se va a buscar es esa clave, porque se supone que son los elementos de referencia en los diccionarios. Entonces, vamos a ver cómo recorrer los diccionarios. Y como os decía, justamente en relación con el hecho de que cuando accedemos a las comprobaciones de un diccionario, con el in, lo que se busca son las claves, pues cuando hacemos un bucle, lógicamente, si le decimos, cogemos el mismo diccionario, vamos a hacer un bucle por ese diccionario, a ver qué pasa, un bucle con for, le digo for, y le vamos a poner clave, porque ya sabemos que van a ser claves, pero bueno, vamos a ver cómo se visualiza esto. Le digo print, clave, y entonces, pues como lo estamos recorriendo, vamos a aprovechar y ponemos esto mismo, ¿no? ¿Qué os parece? Como vamos a recorrer el diccionario entero, podemos aprovechar esto y decirle, clave se dice, sp in, clave, ¿veis? Como aquí en este caso he llamado al iterador clave, que es lo que va a ir pasando en cada bucle por la lista, por el diccionario en este caso, perdón, pues aquí tengo que poner clave, que va a ser la clave del diccionario, se dice, voy al diccionario y accedo con esa variable en inglés, vamos a ver qué es lo que ocurre, me dice manzana, se dice apple, porque en un primer momento clave ha tomado el valor de manzana, que es el primero, se dice apple, ¿veis? He accedido al diccionario a través de la clave manzana, y me ha devuelto apple, y lo mismo con pera, si esto lo alargamos un poquito, fijaos, si hacemos un diccionario un poquito más completo, pues esto va progresando, pear, le añado este aguacate, me digo que se dice bocado, no sé, a ver qué más tengo por aquí, cereza, y entonces pues ahora sería un poquito más largo, ¿veis? me va traduciendo todas las cosas, entonces esta es la manera más simple de recorrer un diccionario, ¿vale? por la clave, simplemente hacemos el bucle como lo conocemos, y no tenemos que añadirle ningún extra, sin embargo, hay una serie de métodos que nos permiten hacer cositas un poquito diferentes, por ejemplo, vamos a ver, con el método items, vamos a añadir otro, copiamos el diccionario, ya sabéis, siempre para asegurarnos de que lo tenemos en cada cuadradito, con el método items de los diccionarios, yo puedo obtener la lista de claves de ese diccionario, esto que con las claves no nos hace falta, porque directamente, paizón accede a ellas, para ir clave a clave, tenemos el método items, entonces si yo le digo print, es in, punto, perdón, values, values he dicho items, porque nosotros ahora vamos con items, si yo le digo punto values, ¿veis? me dice, Apple, me saca una lista, del tipo dict values, y me dice, Apple, es una manera de ir listando los valores, en lugar de las claves, ¿de acuerdo? Pero, el método, el método que os quería comentar, perdonad, que se me dio un poco la olla, es items, items lo que hace, es, convertir, en una tupla, de dos valores, cada pareja del diccionario, os pongo un ejemplo, mirad, si yo digo, print, es, in, punto items, lo que me va a devolver, es una lista de parejitas, en forma de tupla, me dice, manzana, apple, pera, pear, aguacate, abocado, y diréis, bueno, ¿esto para qué? si ya hemos accedido, bueno, pues mirad, porque podemos, podemos hacer un bucle, de una manera mucho más cómoda, fijaos, os acordáis, que en las tuplas, hemos visto, que si tenemos, a la hora de asignar variables, si en un lado, tenemos los mismos, el mismo número de valores, que en el otro, se produce el unpack, ese desempaquetado, de tuplas, entonces, si yo, lo que hago es, decir, for, clave, nombres con semántica, y valor, veis, aquí ya, esto es como si le estuviera poniendo, a la izquierda del igual, dos variables, le digo, for, clave, valor, in, y aquí le digo, que la lista que quiero recorrer, es, la de items, esta que veíamos aquí abajo, yo quiero que la lista sea, por un lado, manzana, apple, por otro, pera, pear, veis que tenemos, dos valores, pues lo que va a ocurrir, es que en este bucle, yo simplemente con decirle, print, clave, vamos a ponerlo en dos líneas, para que veáis la separación, print, clave, y print, valor, pues ya directamente, sin más complicación, he ido accediendo a uno por uno, y quitándome, del tener que acceder con los corchetes, vale, porque fijaos que aquí arriba, teníamos que ir al diccionario, y entrar con los corchetes, de esta manera directamente, como he desempaquetado las tuplas de items, pues ya directamente puedo decir, clave, mirad, hacemos una cosita curiosa, hemos visto que con las cadenas, teníamos el método capitalize, bueno, pues como va a ser un principio de oración, le vamos a poner capitalize, y entonces le decimos, la clave en mayúscula, se dice, valor, en inglés, y lo obtengo de la misma manera, pero, pues te ahorras por un lado, te ahorras los corchetes, en el caso de los corchetes, te ahorrabas tener que conocer el método items, pero bueno, es bastante, a mí me parece bastante interesante, vale, porque ya veis que facilita un montón, el ir accediendo a los diccionarios, y eso sería un poco lo principal, de los diccionarios, os quería proponer, ya con esto que sabemos, una pequeña práctica, una pequeña práctica chula, de conteo de palabras, ahora que ya conocemos los diccionarios, que era lo que nos faltaba ayer, pues podemos hacer una pequeña práctica, bueno, pues mirad, os voy a poner un texto, y os enseño, os enseño como manejarlo, y así vemos también un poquito en la práctica, pues eso, posibles matices que puede haber, vamos a decir texto, y atención, mirad, a ver, no es lo habitual, que nosotros cuando manejamos textos, lo manejemos así a la cholón, en una variable, normalmente los manejamos en archivos txt, pero bueno, para que lo sepáis, hay un tipo de cadenas, que están pensadas, para manejar textos largos, y es la triple comilla simple, si yo hago triple comilla simple, y triple comilla simple como delimitador, todo lo que ponga entre medias, puede tener saltos de línea, sin ningún problema, vale, entonces veis, yo lo meto aquí, y todo está del color de las cadenas, del color así como rojizo de las cadenas, le voy a añadir la H, y mirad, para que sea más cómodo, le voy a quitar el salto de línea, y ya lo tenemos del tirón, vamos a hacer un diccionario, de conteo de palabras, a ver cuántas veces, vamos a hacernos una pequeña impresión, de cuántas veces aparecen estas palabras, lo primero de todo, necesitamos un diccionario, donde ir almacenando, lógicamente, el diccionario este va a ser, las claves van a ser, la palabra, los valores van a ser, el número de veces, el número de coincidencias, que ha habido, por ejemplo, vamos a tener, los, dos puntos, tres veces, por ejemplo, estoy viendo aquí, adelante, dos puntos, y las veces que haya aparecido, y así vamos a ir viendo, la frecuencia de las palabras, hacemos un diccionario de frecuencia, primero de todo, creamos un diccionario, para ir almacenándolo, lo voy a llamar lock, así como, como que vamos haciendo, un lock de, de registro, y ahora, lógicamente, tenemos que, recorrer el texto, y, recordad que en este caso, como lo que nos interesa, son las palabras, tendremos que hacer, aplicar la función split, a la cadena, para que nos lo separe, por espacios, entonces, le decimos, for, palabra in texto, punto split, y aquí ya, ya tenemos una lista, con todas las palabras, una detrás de otra, fijaos que, yo lo que, lo que no puedo hacer, es decir directamente, lock, palabra, igual a, uno, porque esto, solo me va a valer, para la primera vez, la primera, cuando, cuando esa palabra, no esté en mi diccionario, pues si, tengo que crear esa clave, con la palabra, y añadirle un uno, tampoco puedo hacer, lock, palabra, igual a, lock, palabra, igual a, lock, palabra, que este es el, el número, acordaos, cuando accedo aquí, accedo al valor, será el número que haya, más uno, ¿por qué? porque, porque esto, necesitaría, que esa palabra, ya existiese, para que tuviese, por un lado la clave, para que aquí, me devolviera, un valor, y para que yo, ese valor, le pudiera sumar uno, entonces aquí, tenemos que aplicar, esa depuración, que hemos estado viendo, a lo largo de estas dos sesiones, lo que tenemos que decir es, bueno pues, comprobamos, si esa palabra, no existe, créala, y ponle un uno, si esa palabra, ya existe, lo que vamos a hacer, es directamente sumarle uno, pero veis, es muy importante, anticiparnos a ese error, de que, si la palabra no existe, no me va a devolver nada, para sumar, entonces diríamos, if, palabra, como vamos a poner, las palabras en las claves, podemos directamente decir, in, lock, acordaos, que antes lo hemos visto, que se accede a las claves, con el in, sin más, y lo tabulamos, y entonces ya tenemos, comprueba, si palabra, está en mi diccionario, y si es así, se ejecuta este bloque indentado, o sea, perdonad, calla, not in, que justamente esto era para enseñaros, como se niega, le digo, si palabra, no está en mi log, crea, esa clave, y dile, que tenga valor 1, de acuerdo, entonces fijaos, como con el not, el operador negativo not, directamente, invertimos, la polaridad, de esta secuencia condicional, si palabra no está, en mi diccionario, la añades, y le pones un 1, en los demás casos, porque ya sabemos, que solamente hay dos posibilidades, que esté o que no esté, en los demás casos, como ya hemos comprobado, que sí está, porque no se ha activado esta condicional, coge el valor, claro, porque esto es el valor de esa palabra, que se convierte, que se incremente en 1, coge el valor, de esa palabra, e increméntalo en 1, vale, entonces esto, va a hacer una reasignación, de ese valor, va a hacer, fijaos, que esto es mutabilidad, estamos accediendo al interior, de un diccionario, y estamos cambiando uno de sus valores, vale, recordad, mutabilidad, bien, entonces con esto, ya, una vez que salga, fijaos, quito el tabulado, porque yo lo que quiero, es que todo esto, ocurra una y otra vez, en todas las palabras, que tenga en mi lista, del split, una vez que salga, del bucle, entonces le quito el indentado, print, log, que nos imprima el diccionario, a ver que tenemos, le damos al play, y habéis visto, nos ha ido contando las palabras, y entonces, nos dice, habían, aparece una vez, descansado, una vez, veis, hasta, tres veces, a, tres veces, la, cuatro veces, esto, pues bueno, lo ha ido haciendo palabra por palabra, que lógicamente, como es un fragmentito muy corto de Marianela, pues tampoco hay espacio, para que se repitan muchas veces las palabras, pero podemos hacer algo más chulo, vamos a ver como podríamos hacer, para contar solamente, por ejemplo, los artículos, vale, ahora de este texto, solo queremos saber, cuantas veces aparecen los artículos, bueno, pues, primero lógicamente, le tenemos que decir a Python, que es un artículo, para nosotros, en nuestro caso, artículo, va a ser, él, la, los, las, y por darle un poquito de, de salsa a la cosa, vamos a meter también al y del, que no son artículos, pero bueno, para incrementar un poquito la lista, que tenga un poquito de chicha, vale, ahora, acordaos que las condiciones, se pueden ir anidando unas dentro de otras, entonces, ahora lo que ocurre, es que además, de comprobar, si la palabra está, está en el, en mi diccionario, yo quiero comprobar, si esa palabra es de las que me interesa, si es un artículo, quiero comprobar, si está, en esta lista, he definido una lista, con lo que me interesa buscar, entonces, primero de todo, para no, para no procesar, para que no tome tiempo de procesamiento, algo que no nos interesa, primero le voy a decir, fijaos, lo pongo encima, de la comprobación, de si lo tengo o no lo tengo, if, palabra, in, artic, es decir, si la palabra que, en la que está el bucle, en ese momento, pertenece a la lista de mis intereses, continúa, y entonces, ahora, es cuando le digo, todo esto, si lo seleccionáis todo, y pulsáis el tabulador, se mete, se mete en todas las líneas, un indentado, entonces, ahora, como ya he confirmado, que las palabras están, dentro de mis intereses, es cuando le digo, si la palabra no está en mi, en mi log, añádela, y si es lo contrario, si la palabra sí que está, pues coge su valor, e incrementalo en uno, fijaos, que ahora, yo podría añadir, otro else, aquí, pero no me interesa, porque las palabras que no sean artículos, en este caso, pues, yo no quiero que haga nada, quiero que directamente siga procesando, bien, pues vamos a ejecutarlo, y ahora veis, que nos ha sacado, únicamente, las palabras que hemos solicitado, y nos dice, que la, aparece cuatro veces, que del aparece otras cuatro, que el aparece ocho, que los dos, al uno, y las dos, veis, es muy sencillito, es muy, muy, muy sencillito, si vais, ahí, conectando, haciendo conexiones, lo que hemos aprendido, cómo puedo comprobar, cómo puedo, sobre todo, es súper, súper, súper importante, lo que, lo que hemos hecho nosotros, antes de esto, decir, vale, yo quiero analizar tal cosa, pues le tengo que decir a Python, primero lo que es, y luego, tengo que, ir viendo, cómo, cómo analizo, cómo voy desmenuzando, ese, ese análisis, porque al final, esto es un análisis, entonces, hay que ir planteándose, pasito a pasito, cómo queremos analizarlo, fijaos, que si nosotros, hubiésemos hecho la comprobación, de si lo tengo en el diccionario, antes del artículo, se nos hubiese descuadrado, toda la, toda la estructura condicional, entonces, tenemos que decir, para qué voy a comprobar, si tengo en mi diccionario, algo que desde el principio, no me interesa, entonces, bueno, esto, lógicamente, requiere un poquito de práctica, pero ya lo veis, que hemos aplicado cuatro cositas, aquí tenemos, los tipos de datos, que lógicamente, pues ya conocemos, las listas y los diccionarios, tenemos un bucle, mega sencillo, utilizando split, y tenemos condicionales, no tenemos más, pues, imaginaos, el potencial, el potencial que tiene esto, con un poquito más de, con una pincelada por aquí, una pincelada por allá, fijaos, otra cosita, mirad, que me había apuntado aquí también, chula, que os puede interesar, a lo mejor queremos un balance, entonces, podemos utilizar la función, sum, que es como sumatorio, el suma, y podemos decir print, y decimos, hay un total, de, y entonces, como ya sabemos, que tenemos la posibilidad, de acceder únicamente, a la lista de valores, que tengo en mi diccionario, pues yo le puedo decir, hay un total de, y le digo que me ponga, la suma, perdón, la suma, que es, sum, sum, de log, punto, values, esto que quiere decir, que va a acceder, a la lista de valores, es decir, todos esos números enteros, de la frecuencia, y lo va a sumar, con la función sum, y entonces, le digo, hay un total de, número que sea, artículos, en el texto, y entonces, además del diccionario, pues nos saca, el total de artículos, que ha ido, que ha ido recontando, en ese texto, y es pues bueno, una cosita, la función sum, todo lo que hemos visto, todo lo podéis ir integrando, en lo que, en lo que vamos viendo, lo que pasa es que claro, me gustaría dejar, digamos, la parte más, más grandota, para la práctica final, porque si no, se nos va el tiempo aquí, intentando meterlo todo, yo os quería mostrar, estos pequeños matices, para que luego ya vosotros, dejéis volar la imaginación, y hagáis, vamos, lo que soñéis. Bien, pues esto es todo, con respecto a los diccionarios, aquí terminamos, con los tipos de datos.